Tengo que hablar, obviamente, de bandolero. Me acuerdo llamarlo y decirle, brother, yo creo que tú puedes grabar de nuevo mejor. Y él viajaba el otro día. Y lo escuchó como una o dos veces, me miró y me dijo, dale, vamos a grabarlo. Entrando a cancha y directamente de los estudios de MyQ Backstage, otra edición del segundo season, de tacting, hoy nos honra el placer. Como todo Michael Jordan, tuvo un Phil Jackson. Como todo Robinson, Duncan, tuvieron un Greg Popovich. Mike Tyson tuvo Don King. Todos estos atletas que reconocemos, grandes hombres ilustres del deporte, tuvieron un cerebro detrás de la operación para que todo funcionara. Todo artista tiene un productor, un DJ. Y uno de los que más siempre me ha llamado la atención como trabaja y su trabajo habla por sí solo, aunque él no ronque mucho. A veces hasta yo ronco por ello. Paul Irizarry con nosotros, Echo de Lab. La bestia. ¡Qué rayo! Oye, Menos, gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por la invitación, por el tiempo. Ya tú sabes, aquí dando una leve visita de médico en PR. Y alegre estar aquí con ustedes, hablar un poquito. Pues pasa, ¿te quedó? Grammy winner. Ganador de cuatro Grammy. Sí, exacto. Como todos los que hablan de Phil Jackson, Greg Popovich, que tiene sus sortijas, Echo tiene sus cuatro Grammy. Vamos a empezar por ahí, de esos cuatro Grammy. ¿De qué? Háblame de ellos. Ganador de con qué temas, con qué discos. Bendecido, bendecido de ser parte de proyectos que fueron increíbles, tú sabes. Yo creo que han marcado momentos de la música latina, no solo urbana. Los primeros dos Grammy fue con Vico Sí, el álbum de En Honor a la Verdad. Que lo hicimos. Echo. En Honor a la Verdad, aunque la verdad duela. Que fue el álbum que se iba a hacer en la cárcel. Que ahorita estábamos hablando de eso. Y ahí yo soy productor y también soy ingeniero. Que son dos Grammy, pero es curioso que nada más tengo un Grammy. Porque una regla estupidísima, en mi opinión, pero si los créditos dicen producido y polirizarrieco y la ingeniería dice el nombre igual, te llega un Grammy que dice productor e ingeniero. Son dos premios en uno. Si hubiera dicho producido por Echo, ingeniero polirizarrieco. ¡Gando! Madre. Pero esa es la que hay. Y los otros... El otro Grammy fue el año próximo de ese con Barrio Fino de Dary Yankee, que es como ingeniero. Porque a pesar de que producimos y fuimos parte de bastante del proyecto, gracias a Dios, como ingeniería, pues mezclamos todo el álbum junto a otras personas, a Haida, a Luni, a aquel tiempo de Urba y Monse. Y el cuarto fue con Tejo Calderón, el disco de El que sabe, sabe. Que ganamos ahí también como ingeniero, porque lo mismo produje, pero la mayoría fue como ingeniero. Porque para tú ganarte un Grammy, que a veces la gente tocó el huevito en una canción número 20, en un álbum que está nominado, y dicen que están nominados a Grammy, para tú en verdad ser ganador de Grammy y es porque tu colaboración superó el 51% en ese proyecto, en ese álbum. O sea, si tú habían 10 canciones y trabajaste en 3, participaste de una obra ganadora de Grammy, pero no eres ganador de Grammy. Pero si trabajaste en 5.1, entonces sí. Eso no lo sabe mucha gente. Pero chequea esto, Mikey, chequea esto, para que tú veas, que no es ganarse un Grammy, es cómo te lo ganes. Tú estás hablando de Grammys con Teo Calderón, Vico Sí y Daddy Yankee. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Entonces, aparte de eso, Teo Calderón y Don Omar Bandolero, esa pieza la trabajaste tú también. Gracias a Dios, esa es mi canción más grande al día de hoy. Antes que profundicemos en esa área, quiero que la audiencia nueva que nos están viendo y siempre agradecemos toda la producción de Tactisma, todos esos países, Argentina, Chile, México, todos esos países que nos consumen. Hay mucha gente, muchos chamaquitos que a lo mejor no conocen los discos icónicos que ha trabajado Echo. Dame, yo me atrevo, dame 10 discos duros que ha trabajado Echo. Hacho. Quitaú. 10. Vamos en orden cronológico, voy a tratar. Buda Family. y B-Queen de los primeros real. Después fue Diva o antes. Diva fue después. El antes de Diva, el príncipe de Cosco, barrio fino, talento de barrio, el avallarde, talento del bloque de Farruko, el de, ¿cómo se llama? El de Tempo saliendo de la cárcel, Free Tempo. Digo, el de Tempo estando preso, Free Tempo, y el de Tempo cuando salió Victory, bandolero, King of Kings. Ya, ¿qué te pasa? No, sigue, sigue. No, sigue, sigue. Estamos curando. El proyecto Gente Zona, que no me acuerdo el nombre, reciente ahora. Invasión. Invasión, que es el disco mío. Es tuyo, claro. La misión. La misión. Uno, dos, pero, dos, tres, tres, cuatro, cinco. Los de Vico. De Nuevo a Viejo. En honor a la verdad. Desahogo de Vico. En honor a la verdad de Vico. Original Combination de Apache de Venezuela. Ah, si fuiste tú también. 13 Razones, Daría de Apoyo de España. O sea que también. Una familia y dos. Hay unos par. Wow, bro. Ahí se fueron más de 10, pero. Fueron 20. Por allá para arriba. Para allá arriba. 20 y pico. Puedo seguir porque yo creo que, gracias a Dios, yo he hecho mano como más de, el otro día estábamos contando perfectos del website, del estudio, y hemos hecho más de 700 álbumes. Porque hemos mezclado más de 2.000 canciones y hemos producido como más de 800. No quiero aburrir diciendo nombres, pero esos son bastante buenos de todo lo que he hecho. Tenemos discos también cristianos que hicimos. se me quedaron los discos de Divino, un montón de cosas. A mí, cuando me dicen eco, yo pienso en una supermente creativa, pero me inclino más, veo rap cuando me dicen eco. Sí, claro. Eso es así, o realmente tú eres un productor que puede, yo sé que puedes hacer todo, pero tu corazón es más rap, tú eres más rapero. Eso es así como yo lo veo. Mi corazón y mis comienzos son más hacia el hip hop y el rap. Ya. Y yo inclusive rapeaba. Uy. Pero no me gustaba cómo se escuchaba mi voz, porque mi voz peculiarmente se oye como si le hubieran cortado todos los tweeters. Y no era así, si tú supieras, fue una infección de garganta mega, súper dura, y cuando se me fue la voz, miré, y es porque mis cuerdas vocales de las frecuencias altas se volaron en canto. Ah, de verdad. Y dije, yo creo que ya como a falta, está produciendo. Y también porque para el tiempo que estamos hablando que yo empecé con todo esto profesionalmente, todo el mundo hacía reggaetón y todo el mundo producía reggaetón. Y se descuidaba a la otra. Yo dije, hermano, yo lo vi en una ecuación de que si en este pueblo hay 20 pediatras, pues coño, yo no voy a ser pediatra, déjame ser por topé de infantil. Porque eventualmente esos chamaquitos se van a romper los huesos. Y me dediqué mucho a todo lo que no era reggaetón empezando. Pero no porque no lo hiciera o me gustaba también hacerlo, pero mi pasión era más por danzo, laranbí, rap, hip hop. Y porque yo sabía que todos esos proyectos de reggaetón, que pasó. Y si tú te pones a ver todos esos compilados, la misión, gálgola, todo lo de la era de antes de tempo y de tempo y esa época, siempre había un rap de eco o siempre había algo que no era reggaetón diferente que lo hacía yo. Por eso te lo digo. Y tenía que estar, era mera, ya tenemos el disco, mera eco, necesito el tema que falta. Tranquilo, aquí lo tengo. ¿Me entiendes? O Danzol, aranbí, con Divino, con mismo Wisin y Yandel, que hicimos un aranbí en el Tabo Lando y eso fue para el tiempo del disco de Ceja o el disco de Stain on Mine. Sí, de nuevo, a viejo. Y después de otra manera, yo le hablo a Wisin de eso porque Wisin y Yandel son bien, bien, bien reggaetón. Y ahí tú encontrabas ya el Compláceme, el uno y el dos. Y eran unas canciones que tú las pones ahora mismo y se escuchan frescas. Porque la gente no mira, o sea, en ese tiempo no miraba para allá. Tú te encargabas de poner la semilla. Claro. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que la gente empezó a, que dijo, espérate, que este sonido es como que, ¿qué tema tú identificas? Que, que... Bueno, yo empecé haciendo jingles en la casa de mis viejos con un equipito que compré. No había internet, yo aprendí lo que sé de música y de ingeniería leyendo libros y yo me tiraba para la biblioteca y buscaba cosas de audio y compraba libros y me leía el catálogo de Musician Fring y de Sweetwater de Rauwacabu. Porque, aunque no sepa lo que es, a la que tú ves que dice cable coaxial 248 veces, tú ya dices, ah, puñeta, tiene que ser este blog que tienen las 20 cosas que leí. Y como que me autoenseñé. Y, brother, eh, para ese tiempo era un poco complicado uno, sabe, poder hacer nada, porque no había los recursos que hay ahora ni las herramientas. y yo empecé haciendo jingles con, con otros para que los puso Coyote en 96 que estaban en Fajardo. Y ya, eso fue Coyote empezando. Y esto lo he contado recién lo conté ahorita en otra entrevista y de repente la gente cogía los jingles que yo estaba haciendo con bien poquito equipo pero puesto para el problema porque yo dije, yo acabo de gastar mil pesos en una máquina. Yo no voy a aprender eso hasta que me lea el libro porque yo no voy a gastar mil pesos por usar 50. Yo voy a usar 990. Vamos a dejar 10 pesos por cortesía. Y los jingles cuando sonaban, sonaban más duro que la música que sonaba. Y poco a poco se empezó a regar la voz. Pam, 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 pam. Y me empezaron a llamar. Mira, yo quiero grabar contigo. Hasta que ya yo no podía estar en casa de mis viejos y ahí fue que hago el primer estudio de E-Lab que el que me ayudó a hacerlo nosotros mismos fue mi viejo. El único realmente que yo puedo decir que me ayudó a mí en algo de arrancar esta carrera. Que es brutal porque lo mejor es no deberle nada a nadie. Estoy pensando por el banco. Pero papi, esto, esos jingles empezaron a correr por ahí. Los CDs de Richie en The House demasiado clave en mi carrera porque lo primero que a mí en un CD de eso me dio la oportunidad Richie de la nada me dijo tengo una canción de Ivy Queen tengo la capela darle el ritmo era Ivy Queen con el con el con el que era Granomar y yo dije papi dame acá y yo desde que cogí esa capela no salí del estudio como por día y medio y yo creo que partí de que ella puñeta de ahí de hecho por ese tema llegó Ivy hicimos una tremenda amistad yo trabajé con Ivy un montón de álbumes y me acuerdo como cuatro o cinco hasta el último que bregamos que era Vendetta un disco de rap completo de los discos que ella hizo hace ya como seis, siete años o cinco no sé pero poco a poco se fue regando la voz ya traigo o sea este chamaco tiene un sonido diferente y como que yo lo describo tal vez mal pero no se oía tan de maquinita como el rap que hacía mucha otra gente aquí en la isla que se oía como que muy muy maquinita muy programado muy robótico muy no sé y yo empecé a hacer mi sonido tú sabes poco a poco yo siempre toco algo en el piano siempre toco las baterías con un MPC yo soy en contra de hacer las cosas a computadora yo tengo que hacerlo que la música salga de mí para la computadora no que la computadora me diga a mí lo que quiere que yo haga porque se pierde pienso yo la creación y mano se fue regando la voz hice el par de disco como te dije hice un disco completo de hip hop que fue el primer disco que yo cobré completo por hacer un disco en mi vida ¿cuál era? que se llama Tropical Storm de Aguadilla eran de Aguadilla Javi Ferrell Javi Ferrell estaba ahí bueno no sé si era de que rapeaba porque Javi Ferrell pero era así de esa área de Aguadilla que esto era de del pueblo de Isabela papi esa gente le metían durísimo ahí estaba Tecky Jmo un montón de rap salgo yo rapeando en ese disco a propósito y ese disco papi es un proyecto que yo dije wow esto se puede y tú sabes y podemos sonar tan duro como suena lo americano en español pero hay que poner las piezas que son y así se fue regando la voz pienso yo proyectos que tal vez se me olvidan porque hice un montón de cosas yo no dormía haciendo ritmo y trabajando y estudiando en la universidad porque yo estudiaba en la politécnica pero obviamente el el protagonismo de Echo haciendo rap fue cuando conocí a Tempo ¿me entienden? a diferencia de bueno si concuerdo con lo que está diciendo Pulpa cuando dicen Echo este Pulpa tú trajiste a la mesa que cuando dicen Echo ¿qué? se me viene rap rapidito a la mente a mí a mí se me viene un tag team con Tempo Don Omar Eliel Yankee musicólogo Tempo Echo Vico Echo Cosco Echo era como un triple yo yo algo que sí tenía claro siempre que empecé a hacer música era que yo no quería que me encasillaran aunque fuera solo rap pero el rap que yo hice para Vico es totalmente diferente al rap que yo hice para Tempo o para Cosco o para Tego porque eso era una de las cosas que a mí yo sentía que no me atraía tanto de meterme a hacer reggaetón era que estaba un poco restringido rítmicamente a que te tienes que pegar a esa línea porque esa es la línea que la espina al sal de reggaetón el ritmo y yo decía mano yo yo quiero hacer cosas que sea totalmente opuesto uno a la otra ¿me entiendes? y por eso creo que tengo la carrera que tengo porque yo nunca dije voy a hacer solo esto yo voy a hacer lo que haya que hacer y si hay que hacer reggaetón danzo y si hay que hacer bachata electro buggy merengue metálico le metemos si hay alguien que lo quiere escuchar y hay alguien que lo cante bien hay que hacerlo ¿me entiendes? yo he hecho balada yo he hecho música sinfónica yo he hecho temas tropicales afro danzo ahora venimos con un afro medio tropical que va a ser sencillo gente zona bien diferente bueno yo me he hecho tanta música que yo no me acuerdo de todo lo que yo he hecho en ese momento que Mikey habla de con Tempo que lo recuerdo también tú trabajabas de la mano con DJ Black o tú bregabas ciertas cosas Black bregaba yo bregaba por mi cuenta ya pero ya Black estaba con el Budafone en la ecuación exacto y el corrido de Tempo ¿entiendes? y yo como conocí a Tempo fue en Casa de Playero que no sé ni a qué fui no me acuerdo ahora mismo y había un CD de un rapero que se llama Killer Priest Masada se llamó el CD era el corrido de Butan y justo cuando estamos hablando de cosas y de sonidos yo le comento a Tempo Hacho escuchaste yo acababa de comprar ese CD el día antes y le dije escuchaste escuchaste este CD de fulano y ese hombre me miró y abrió los ojos él había comprado ese mismo CD el mismo día wow bro que qué diadre papi y nos fuimos a un viaje de hablar música diablo porque Tempo a pesar que es un rapero pues excepcional y súper talentoso y potente tiene ideas todo el tiempo corriendo en la mente de ritmo y de melodía igual que Vicocín esa gente tiene como la maquinita del casino que está corriendo todo el tiempo ¿entiendes? y a veces era el ritmo que yo había hecho de cero llegaban a veces llegaban con una idea hasta el sol de hoy óyete esto óyete esto bam duro déjame darle forma y qué tú crees si cambiamos para aquí y se cambiaba de ese acorde a otro se hacía una progresión y se terminaba todo el arreglo pero que son tipos que tienen la creatividad súper encendida todo el tiempo ¿me entiendes? y son genios yo básicamente creo que el sonido mío específicamente con Tempo en ese momento hicimos tanta química después de ese que nos conocimos yo le dije mira yo hice mi estudio yo estaba arrancando yo había hecho el disco de Bebé entre Reyes de Reyes y estos discos independientes pero no de ¿sabes? de artista súper del spotlight había trabajado sí con algunos pero y Tempo creo que al otro día o a los dos días le cayó al estudio mío nuevo que era en La Muda que es el que estudió el primer laboratorio que yo hice con mi papá que es la película Wisin Guillander la primera mi vida la de Guillermo Pláceme que sale que salgo yo ver a muchos años díganme ese estudio que hay en alfombra que hice de ir para atrás eso lo hice yo con mi viejo ¿sabes? ¿sabes que salquita? en La Muda en La Muda en La Muda no se fue el primero se fue el primero por La Muda por el curso de La Muda antes de los moteles y papi ese día que nos juntamos en el estudio que él fue a verlo ¿qué nació ese día? hicimos un ritmo ya que está en New Game el ritmo que sale solo al final de New Game de Tempo ah ya ok y papi de ahí para adelante ya pegamos a crear y pegamos a hacer ¿sabes? un sonido no sé ese disco fue un disco majestuoso y obviamente después Buda Family es un disco súper súper brutal después seguimos haciendo cosas Go Father el tema de Oracle & Why todos los temas que hicimos Tempo y yo gracias a Dios y Amén Amén que Amén era una pista que yo la había hecho y supuestamente la iba a usar Exhibit que por ese tiempo estaba firmado con Doctor Dre rendidísimo estaba Exhibit durísimo para aquel tiempo lo que pasa que yo en Puerto Rico ese tiempo no era ahora como el internet mandaba un email mandame los chavos por Wild Transfer era todo por fax llamada mucha burocracia yo dije ha hecho esta gente puede que me huelen en canto de ritmo y me cojan de zángano y termine yo y aparte lo partió aparte cuando él arrancó es como si yo hubiera hecho un traje para ti que te cae perfecto sin saberlo ¿sabes? y Amén pues Amén ya lo de más historia de ahí ayer firmó Sony pasó todo eso pero hicimos un sonido que para mí es más importante que si una canción o la otra hicimos un sonido que al sol de hoy tú oyes esas canciones y se te paran los pelos ¿entiendes? ya estaban bien adelantados yo oigo esas canciones hoy día y digo hermano ¿en qué nosotros estábamos pensando? ¿sabes? todo desde la grabación desde los sonidos y con las pocas herramientas que yo tenía para aquel tiempo que no es lo que tenemos ahora en los estudios ¿sabes? es cabrón saber lo que yo lograba hacer por el hambre por el hambre y el querer demostrar que yo voy a hacer el mejor en lo que yo hago porque ya cuando el negocio uno tiene pues Grammy y discos que tienen mucho éxito y la presión de las disqueras un reto es bien complicado tú mantener a tu familia a diario todos los meses pagar tus bienes con tu creatividad porque tu creatividad uno no quiere matar la creatividad pero el negocio tiene que fluir porque si no se acabó todo tu techo tus hijos tú sabes todos tus gastos dependen de la música y eso es una parte que yo creo que también hoy día los que se metan en este negocio tienen que tener claro cómo organizan su tiempo cuáles son sus metas a corto mediano y largo plazo para que sean metas alcanzables porque todo el mundo quiere trabajar un día de la semana y pegarse como barbón y si es posible en tres meses puedo esperar cinco hoy día y bueno tristemente la vida no es así esto lo hablé en el panel ayer nada que valga la pena llega fácil hay que uno organizar y saber organizar tu tiempo que es lo único en verdad que a ti tú tienes en la vida lo único que vale en tu vida es tu tiempo es lo único que uno nace y tiene y tú haces dinero si usas tu tiempo bien pierdes dinero si lo usas mal y si pierdes el tiempo es lo único en la vida que nunca va a recobrar para atrás todo lo que uno hace pienso yo en el negocio de la música y mi meta es hacer la mayor cantidad de éxito y dinero y temas que trasciendan en el menor tiempo posible para algún día vivir la vida olvidarme de todo esto y vivir solamente pasear sin estar pendiente un email de una mezcla o un deadline o la presión tú me entiendes constante de uno estar en el joseo en el joseo que negocio hiciste o sea para que hoy por hoy esas metas puedan ser una realidad trabajaste por máster tienes tu catálogo tienes tu propio catálogo trabajaste Work for Hire yo dudo que haya firmado más de 5 Work for Hire en mi vida wow o sea que ese catálogo está preñado bueno de publishing de máster yo realmente tengo bien pocos máster ahora estoy haciendo proyectos de ecosistema en laboratorio que es para el fin hacer máster y cosas mías porque nada no tenía la mente en ese tiempo y estaba tan encendido en hacer música para todo el mundo gracias a Dios si que ese Work for Hire como es que era venía durísimo si hablamos de negocio la clave del negocio de eco fue que yo vi antes que nadie la necesidad que hacía falta para este género de estudios profesionales que no habían porque el estudio a la que la gente entra por el estudio tal vez entraron a grabar voces dos horas pero después que grabaron voces eco enséñame el ritmo va a ver aquí hay y yo siempre tenía ritmo yo a los artistas dale oye pum me gusta este perfecto escríbele ya desde ese momento que le escribían el 50% del publishing en teoría aunque después puede cambiar era mío porque ya tú le estás escribiendo a un ritmo que ya yo tenía hecho un arreglo musical coño la mezcla creo que puede quedar mejor después de que grabaste las voces pues tranquilo estoy aquí yo lo mezclo la decisión más inteligente que yo tomé en mi vida fue organizarme para poder invertir que invertí todo mi dinero que tenía en unos estudios primero el que hice por la muda y después cuando ya el crecimiento que yo tenía a Wisin Guillandela a Tego a Tempo a Buda y B Queen esperando y era yo solo dije yo creo que es momento de crecer y fue que hicimos entonces el app que está aquí cerca por la Piñero pero eso fue yo creo lo más inteligente porque es una herramienta y un recurso que ponte a pensar todas las carreras de todos los artistas que influyó el que ese estudio existiera ¿me entiendes? eso yo creo que fue lo más inteligente que yo hice fuera de la música buena que yo pudiera hacer o todo lo demás porque hay que uno meter mano y hacer las cosas no decir no hay estudio donde grabar y todo el mundo quejándose mano no hay estudio no nos quieren los estudios a cero yo dije para el carajo yo voy a buscar como hacer uno cogí préstamo cogí chavo prestado mi viejo me ayudó metí todos mis ahorros y cuando para ese tiempo Verda González te acuerdas que por el baile estaba vetando todo el mundo y dije papi esto coronamos eso es jackpot porque el ser humano tú le dices mira si es posible por favor no toques la botella esta tú dices entiendes es bíblico Eva sabes y brother tener las cosas lo más organizado posible y pensar en la música y luego en el dinero porque si tú piensas en el dinero antes de pensar en la música arrancas con el pie izquierdo y bueno he sido bendecido de seguir aquí y seguimos 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 para adelante viene todavía mucha música por ahí han mencionado muchos nombres y para ese tiempo hablando volviendo al rap para ese tiempo los que estaban ahí al ladito de tempo haciendo rap era verdad que yo identifico estaba Edidi y estaba Lito Polaco y Ceja no tienes piezas musicales con esos ministros tienes con ellos con todos con Lito y Pola que tú hiciste que yo tengo canción tengo temas con Lito después solo ah después ok un proyecto que hizo Lito y tengo temas con Polaco de hecho hay un tema con Polaco y Yandel que esto ustedes lo hablaron creo hay un tema con Polaco y Yandel que no sea no no ustedes no sé si fueron ustedes o algo en las redes que me menciona Nardo gran amigo Nardo San Andrés lo de esa cara eso fue una misión primero eso era un tema de Yandel y Polaco que hicimos y creo que después tengo otras cosas con Polaco pero no me acuerdo pero si pero yo pensaba que tú era para que tú veas la mentalidad de un fanático yo pensaba que tú era no grababas con ellos porque era más exclusivo de tempo hay cosas cabronas lo que pasa que para ese tiempo obviamente de todas las tiraderas aunque yo yo siempre mantuve yo siempre me mantuve y puse claro yo soy música yo ustedes quieren tirarse matarse o sea ya yo soy el que hace la música y grabo yo siempre he tratado de ser neutral porque hoy está arriba uno pero tú no sabes mañana quién está arriba y mi negocio depende de producir el que esté lo más cerca del tope te cayeron chinches por guerra que después no tanto yo creo que yo siempre me mantuve aislado pero mi música obviamente pues azotaba intenso en esas tiraderas la pesadera tuya la hora del lugar pero en mi estudio yo me aseguré que sabes había respeto mutuo y yo he tenido la dicha de trabajar con muchos artistas que por más grande que sean me respetan y me escuchan y yo los escucho a ellos porque de eso depende este negocio que tú sepas escuchar en mi estudio llego a estar Tego grabando y Polaco haciendo ese tema en el estudio del lado en guerra y ninguno se enteró en ningún momento que estaba en el mismo edificio llegó a estar Nengo y Cosco a la vez ¿me entiendes? porque no debiera yo meterme en esos líos yo estoy para hacer música producir, grabar y mezclar la música y el otro que mencionaste Ceja Ceja yo hice un álbum entero completo y aparte de eso hemos hecho otras canciones y otras cosas y súper tremenda amistad con él y Camil que es increíble lo que han logrado y con y con Master Joe que estaba en esa cuestión de las tiranas también llegué a hacer un rap para un disco que no me acuerdo de quién era ¿a quién le tiraste? ¿a quién le tiraste? no creo que no me acuerdo que era una canción pero tú haces la pista tú cuentas como que le estabas tirando también al otro artista tú estás en el equipo tú estás en el equipo no necesariamente porque papi el rap se llama de eso imagínate el boxeo sin tirar puño la gente no se puede abrazar la gente le gusta toda esa pendejada pero tú sabes que pasaba yo me acuerdo la canción 9 Plaga Héctor dice si no quieres morirte entonces D.E.R.I. no te preste rafagazo pero esos son otros temas ya tú hablaste de que ponía respeto ya que nos quedamos en el rap a conciencia y a sabienda que se van a quedar artistas afuera para que para verla para no para desde ahora quiero el top 10 de raperos de Echo porque tu top 10 de raperos sí que vale y te voy a hablar de raperos que te gusten a ti que tú puedas escuchar a diario no me vengas a hablar de estadísticas porque hay un montón que son buenísimos pero a lo mejor tú no los consumas Echo esto que dice Pulpa es bien interesante porque Echo viene desde los tiempos del inicio del enero hasta el 2023 sigue vigente está aquí y es considerado oye Grammy winner como preguntarle a Loni Tune 10 reggaetoneros todos nosotros y todo el mundo que está viendo esto quiere escuchar los 10 raperos por lo menos 10 yo sé que hay muchos más pero si me puedes dar 10 yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer más complicado disculpame si tú hubieras sido el que escogió esos 10 raperos más duro en la historia de los 50 cuáles cuáles hubieran hubieran sido perdón esos primeros 10 top 10 gusto personal cabrones son los dos bueno es que te hablo yo vi la lista y posiblemente no sé esto no estoy corroborándolo ni nada pero yo sé que yo he producido como a 17 18 de esa lista posiblemente quien más raper español de los que están en esa lista haya producido tal vez con quien más ha colaborado de todos esos artistas debo ser yo dame 10 dame 10 salteaditos yo no puedo decir en orden no 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 papi en orden yo he trabajado con tanta gente talentosa y de diferentes maneras de hacer rap que yo soy un idiota si yo te dijera 10 porque honestamente con todos los raperos que yo he trabajado que hacen hip hop top 10 que son duros son duros en diferentes maneras y yo me disfruté el proceso con todos ellos dime 10 que te gusten mucho yo te puedo decir es que de alguna manera el billboard lo hizo el billboard lo hizo porque eco no lo puedo hacer que es DPR bueno papi el billboard es no 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 el billboard es una revista de entretenimiento pues tú eres un productor de entretenimiento porque te vas a libre que estás entreteniendo un público con tu historia que he trabajado con más de esos 10 y seguiré trabajando no te va a afectar eco entiende y no no es que me afecte es que en verdad en verdad en orden no lo puedo decir no no 10 que me gustan mucho ahora yo puedo decirte gente que debió estar en la lista que se quedó ya no pero dime los 10 dime 10 que te gustan mucho que te gustan mucho a ti gusto personal te puedo hablar de rapero en inglés es complicado es complicado porque es que en verdad en verdad yo he trabajado con tanto que todos están muy duros o sea como yo puedo decir entonces está mal hacer una lista está mal dime tú no hacer una lista no está mal ponerla en orden de quien está más duro eso está mal te voy a decir más si tú fueras a hacer un disco de rap y tú quieres meter a 10 raperos que a ti te gustan mucho ya tú vas a meter y se van a quedar puede hacer obviamente vas a poner a Vico Si tú sabes que Vico Si es de las más duras pues tiene que estar Vico Si ahí tiene que estar Vico no es comprometerse es decir para que la gente tenga una idea si yo fuera a hacer un disco de rap con 10 raperos solamente tienes 10 raperos 10 tracks tiene que estar Vico ajá tiene que estar Tempo tiene que estar Tempo obligado tiene que estar Ceja tiene que estar Ceja tiene que estar Edi D Edi D tiene que estar Cancerbero tiene que estar Cancerbero 5 vacantes tiene que estar Mike Tower uy uy esa lista me gusta va bien esa lista está bien no es el álbum 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 tiene que estar alguien que tal vez no conoce mucho pero Omar García OGM 7 el que era del dúo OGM y Oakley 3 vacantes no son vacantes son gente para el disco para el disco yo voy a seguir diciéndote el disco ya cuántos van pulpa van 7 van 7 te faltan 3 para el disco verdad de eco tiene que estar Mala Rodríguez uy duro Tengo Calderón obvio el a Bayarle el papá y tiene que estar Coco uy que duro duro me gustó si fuera a ser un disco me gustó ese disco me gustó ese disco ese disco tuviera que tener como 25 ¿me entiendes? ¿lo escogiste por skills o lo escogiste por el que simplemente te gustó? lo escogí por el disco pensando como un producto de gente que yo sé que yo he combinado que ya he producido a todos de ellos pero volviendo a producirlo mentalidad productor en un proyecto hoy sería algo súper interesante mira Mikey después de la entrevista me fui con pulpa por ahí caí en cuenta que se me olvidó alguien indispensable en ese disco de rap que yo haría y se llama Arcángel imposible que no esté Arcángel hablando de esas mismas combinaciones que verdad suponiendo que fuera un álbum nos dijiste ahí con mentalidad de productor una canción de mi favorita hoy mismo la venía escuchando La calle llora Coscu y yo era mexicano eso fue idea tuya eso lo hiciste tú se me quedó mexicano ajá no siempre es que siempre se van a quedar pero ese tema eso fue idea tuya juntarlo a esos dos porque todos conocemos la influencia de mexicano en Coscu acuérdate que o sea Api Coscu yo lo conozco de mucho mucho tiempo antes de mi primer estudio Knockout Tracks Master Flow antes de eso cuando recién formaron eso con Mueca y mexicano sabes era con Coscu como un padrino sí mexicano llegaba pero ya yo conocía a Coscu eso no había necesidad de mexicano venir a vendérmelo yo cuando mexicano papi no ando con Coscu tranquilo papi Coscu es mi hermano vente para acá vente para el estudio que hicimos muchas cosas con Pucho para Majestic y un montón desafíos de tempo y mexicano que es un tema de rap no eso es para pelo si quieren guerra la calle llora pegamos a montar un ritmo porque yo sabía que hacía falta un rap medio triste medio dramático pero desde antes sabían de que iban a grabar en dúo ellos o pegaron a hacer un ritmo para ver ellos ellos saben que la realidad no me acuerdo exactamente y si hubiera salido de algo tiene que haber sido Pucho que tenía un coro ya entienden pero estoy casi seguro que yo pegué a hacer ese ritmo con un pianista que se llama Edi Montilla que también era parte de mi equipo que está trabajando actualmente en el Príncipe 2 seguro pero Edi Montilla pues trabajó algunas cosas en el Príncipe 1 que de ahí es que conoce a Coscu y ahora están trabajando brutal y en estos días vi a Coscu y yo mediante vamos a ver como participamos algo en el Príncipe 2 que sería brutal pero ese tema de la calle y hora yo estoy casi seguro que pegamos a hacer un ritmo y yo con Edi y cayó como anillo al dedo a Coscu y mexicano de seguro conociendo esos tiempos como era el flow del estudio entró y pegó a tirar un coro y ahí mismo se grabó y era un tema de los dos que para pero ese tema pero si era mexicano imagino que era toda una experiencia mexicano papi mexicano una vez me dijo eco te veo que te duele la espalda un poco habla así mismo habla en paz descanse tremendo tipo fuera de la personaje que proyectaba estoy seguro tú lo conociste fuera del personaje que proyectaba ese es de los tipos más nobles y humanos de todo el género fuera de que proyectaba que era como si fuera un demonio cuéntame esa experiencia de que te doy la espalda y estaba grabándolo yo y yo yo tengo una técnica que te va a ayudar vea que acuesta tío pucho vamos a seguir grabando tranquilo yo brego porque yo estoy jorobado y obviamente estoy corrigiendo un poco pero esto es de los años uno frente a la consola y frente a la computadora en mala postura uno de los productores es la peor debo enderezarme papi papi tú hablaste de eso y se fue todo el mundo los hombres para atrás papi y pucho me acostó en el estudio C de ahí del estudio de la PAP guillado de quiropráctico y tú dejaste que él te tocara la espalda es que no hay opción pucho es un tipo que decía algo y tú no podías decirle no porque eco hazme caso tú lo conociste no eso o sea él te dice has pillado estás pillado hazme caso que yo sé lo que te estoy diciendo papi te juro que yo yo creo que me partí una vértebra desde ese momento y esto si yo nunca lo he contado en mi vida Ivy Queen se lo conté una vez y dijo te sientes mejor verdad yo perfecto te juro que yo salí de ahí yo creo para el hospital pero pucho era un tipo demasiado demasiado genuino pero como que cuál fue la estrategia que utilizó esa estrategia cuando yo busco a alguien que le ilustre para que te lo hagan a ti y entonces grabo un video y yo te explico ya sabemos más o menos ya sabes más o menos el punto es que no funcionó ni tampoco fue algo que disfrute pero pucho pucho siempre con cusco tú me entiendes o cuéntame ok cuéntame cómo era la experiencia de grabar a pucho de grabar a mexicano de tener ese ministro en la cabina de tú estar detrás de la consola cómo cómo es que él grababa primero si eran los coros si eran los chanteos cuéntame de eso brother pucho pucho ya llegaba siempre con una idea súper clara de lo que iba a hacer pucho decía grabame la voz de arriba la voz de abajo y grababa y rapeaba y después pegaba hacerle las voces que él hacía encima la armonía las cosas casi siempre hacía los versos la idea y después sacaba un coro y le seguía metiendo las cosas de él los highlights él era experto en eso exacto rápido o sea él no iba al estudio a pensar que él iba a hacer ya todo eso lo tenía en la mente antes de llegar con Eddy que trabajaste con Eddy que estabas comentando con Eddy pues trabajamos partes del álbum del terrorista el terrorista terrorista de la liga colaboramos con él varias cosas colaboramos 12 discípulos más en calidad de ingeniero que ese video en el estudio mío el video de los 12 discípulos es en tu estudio seguro seguro igual que el del bueno el malo y el feo o sea que esa famosa consola que sale en ese video salen todos ahí es tu consola si esa consola tiene su historia esa consola era de David Foster que fue el que produjo Titanic y yo traje esa consola de Inglaterra ¿existe todavía? existe la tiene Obi de Juan que era ingeniero mío cuando me mudé para Miami y él la tiene en su estudio el bueno el malo y el feo también fue producida por el tío uno de mis temas favoritos de Tego ¿verdad? Eddie y Vico sí cuéntame cómo fue la experiencia de tener estos tres y el junto exacto papi estos tres estos tres fenómenos ese disco fue el de Vico el de en honor a la verdad ese disco se empezó completo en Orlando en una iglesia para que sepan que tenía un estudio en una esquina como a la semana que Vico había salido de preso cuidado si ni una semana haya pasado porque la presión de la disquera era fuerte al punto que querían que yo me metiera a la cárcel a hacer el disco dentro de la cárcel en las visitas con el abogado que por eso el CD tiene el dibujo que es mi puño y letra porque era un diagrama que tuve que hacer ahí está en pantalla sigue explicando que está en pantalla era un dibujo para que la corte permitiera ese equipo yo entrarlo cuando fuera en las visitas del abogado que eso era lo mínimo que yo necesitaba para poder grabar en el cuartito que tu vas con el abogado y entrar dos horas al día y tratar de hacer un disco así esa es la carátula ese es el CD wow exacto el CD ese CD es blanco y tiene todo el sistema de puertas redondas y puñere trae un inbox con un micrófono road la computadora yo no me enteré de eso hasta que salió el CD que yo lo vi de que diablo en serio brutal estamos haciendo artes para disco también pero no papi brutal tener esos tres fenómenos juntos me imagino ese disco se hizo la mayoría en Orlando y se dejó el espacio de los featuring que se iban a hacer pero ese tema del bueno el malo y el feo yo monté ese ritmo literal en la iglesia en un momento que Vico salió afuera creo que Funky lo había visitado a la iglesia estaban hablando afuera y yo pegué a montar ese ritmo te juro que lo monté como en 15 minutos y las baterías me acuerdo hasta de donde las amplié las amplié de un disco de Justin Timberlake los club y el kick lo amplié de otro disco que era de Alan B de una mujer no me acuerdo de quien de Alia lo amplié en el momento en la NPC yo monté ese ritmo como en 15 minutos y cuando entró Vico le dije este es el ritmo para el tema con Eddie y con Tego y pegó a escribir y después que teníamos la mayoría del disco vinimos a Puerto Rico que yo tenía mi estudio aquí en Puerto Rico y coordinamos llegó llegó primero Tego el turno es del feo porque Tego y Eddie y Vico llevaban tiempo hablando para hacer cosas mayormente pero por separado o sea Eddie con Vico y Vico con Tego pero no se habían dado los juntes ¿me entiendes? y tal y como tuve ese video de esa canción ese video es el momento orgánico si eso fue cuando grabaron la canción o sea de que porque acuérdate volvemos no era el internet como ahora que te mandé el email por el te mandé por Whatsapp la pista escríbele era un proceso y en el estudio y papi Tego partió ese tema tiene dos versiones tiene una versión la danzor es la original pero le hicieron un reggaetón pero tiene un remix seguimos hablando de juntes Mikey habla del junte de estos tres hombres ilustres que es de sus temas favoritos de las mejores canciones que yo he hecho en mi vida muy bueno de las mejores canciones que existen en la historia y en el género y es un danzor que al sordeo la gente piensa que le hizo un jamaiquino y lo hicimos gloria a Dios voy a hablar entonces de otro junto esto es nutrición y asignación para que sigan buscando todos los temas que estamos diciendo traficando a mi manera de alquidera cuando estaban despegando alquidera me imagino que ellos son los que te buscan a ti ¿no? papi el estudio había un chamaco G Anthony que iba mucho porque era amigo de otros clientes de otros artistas y me estaba hablando de que hay unos chamaquitos en la perla metiéndole y después fue otro chamaco se llamaba Poke que andaba con él o era familia de Dela o de alguien y yo dije papi pero ya traiganlos para acá para conocerlos y para verlos pero el boss que tenían en el underground era durísimo y llegó creo que Arcángel fue primero yo conocí a Arcángel antes de conocer a Dela Gueto o al mismo día pero Arcángel creo que llegó primero y el estudio para ese tiempo como en estos días con todos Dela Gueto el estudio Gloria a Dios estaba lleno de que sabe Don Omar aquí Yankee por allá Tempo en otro estudio MC Ceja Wisin Guillandel el estudio no paraba Gloria a Dios para eso hice tres estudios porque yo sabía que la demanda era bien grande y mano tenían un flow ya de artista aunque eran nuevos ¿me entiendes? yo creo que ya había hecho yo lo había escuchado ellos cantar otro día antes traficando a mi manera no sucede el mismo día que yo los conozco yo ya había escuchado otras cosas de ellos y creo que habían alquilado el estudio para grabar voces otras cosas que yo no tenía nada que ver y ese día dicen mera Echo tenemos un coro de una canción porque había un disco que yo había empezado a hacer que nunca lo terminé que se llamaba Traffic por eso se llama Traficando que inclusive para ese disco de Traffic yo grabé a Mr. Chicks de los Lost Boys que era de mis raperos favoritos y se te dio papi estaba por aquí yo no sé cómo y me llama mera papi aquí yo estoy con Mr. Chicks en condado digo ¿qué? si papi está aquí ponme ese hombre en el teléfono me acuerdo como ahora mucho respeto brother sigo tu carrera vente para el estudio y le pregunté antes que se tirara ¿cuánto tú cobras por un verso? en aquel momento me dijo 6 mil pesos me acuerdo como ahora porque yo fui al Banco Popular acá del reparto por Centroamérico y saqué a los chavos para dárselos porque yo dije este fíjate y nunca salió la canción posible hasta se me borró la data pero te cobró los 6 mil sí se me fue más contento muchacho que payaso seria pero rompió papi Mr. Chicks para ese disco de Traffic que nunca salió tiene el tema en alguna parte de mis discos duros en algún lugar lo voy a encontrar para ese disco de rap nunca tarde para el disco de rap de los 10 que en verdad vamos a terminar siendo 25 ahí va metemos a Mr. Chicks y traficando Alcangel y Dela tiró el coro yo me senté en el piano dime el coro de nuevo con Hyde que era ingeniero que yo lo empecé a poner a trabajar en los estudios nuestros que tenía en Miami porque hace tiempo ya tenía estudios en Miami con un socio allá y me lo traje para acá con el proyecto de Vico que fue el primer proyecto Hyde sacado de la universidad los par de meses full gente aquí tú vas completo conmigo en la mano y el mismo Grammy que yo tengo de ingeniero de ese disco lo tiene Hyde porque se la bebió completa y aprendimos en el proceso con cojones yo pego a tocar el piano busco el tempo hice los drums y ya ellos pegaron a fluir y yo dije yo no se los di nunca entender ni los miré de que ah chupapi le están metiendo cabrón pero yo decía por dentro papi estos dos chapaquitos son dos anormales algo que caracteriza tu ritmo incluyendo ese traficando como hablamos anteriormente ese ritmo no está terminado nunca se terminó eso es una base sí porque Hyde lo convencieron ellos a él de que se la dieran y se llevaron el CD con el tema porque yo le dije graben y yo vengo mañana y lo termino se fue así y así se fue algo que caracteriza tu ritmo es que desde que comienzan que todavía no hay ninguna vocal encima este ya tú dices o sea pasó eso en los en los en el bueno y el malo y el feo en traficando todos tus ritmos amén pieza a la pieza en amén eso ya de tempo tú dices papi esto se jodió y obviamente pasó mucho en honor a la verdad de Vico sí casi todos los temas que tú produces yo soy full fanático enfermo como dice este pulpa de Vico so eso te caracteriza tú lo haces cuando tú haces el ritmo tú lo haces pensando en eso o simplemente tú fluye y pasa bueno yo creo que pasa que obviamente he adquirido más conocimiento a través de tanto tiempo dándole yo veo las canciones como una película que tiene que tener una introducción medio que te interese su trama su punto clave que te mantenga y después el suspenso para que te puedas quedar pendiente eso casi ya no pasa que duro porque hay una palabra que es la más importante que debe tener en mente un compositor que es estructura la estructura de una canción es más importante que lo que dice la canción porque una canción con una buena estructura aunque tú no entiendas una palabra en cualquier idioma se pega o para Gundam Style nosotros no entendemos nada de lo que ese tipo decía pero tenía una buena estructura y los cambios y tenía buena estructura ¿me entiendes? yo tenía claro eso porque acuérdate que en el rap que yo hacía mucho rap a veces los que llegaban querían decir demasiado de muchas cosas querían hacer un verso de dos minutos ¿entiendes? y porque tienen que decir esa letra pero mano la industria se llama entretenimiento eso hay que uno ver como uno busca el balance de este tipo que quiere decir 400 palabras pero que la canción entretenga que la gente se mantenga ahí y más ahora porque ahora la gente te dan 20 segundos de gracia y cuidado y te fuiste y no volviste nunca al playlist ni a su cerebro que es horrendo porque es una presión que uno no debe meterse haciendo arte ¿si me entiendes? pero yo siempre hacía unos intros que crearan una expectativa tan brutal que cuando la canción explote a ti no te queda remedio que oír o darle a matar eso a mi me vuelve loco cuando hay un intro cuando no y cuando empieza esto el cabeceo ahí y ahí tú dices no ya esto hay cabeceo sin el artista todavía haber entrado exacto y yo si se fijan Diesel era un buen productor también me gustaba mucho Diesel claro chacho en un momento fueron un táctil yo lo firmé porque yo en todos los ritmos míos y esto es historia real yo dejaba la batería el kick en el i-hat en un punto de las canciones y tú oye desde yéndote para atrás hasta entre reyes de reyes bebé todos los discos de In The House todos los temas de tempo en alguna parte de esa canción si la escuchan tiene el kick el nail y el i-hat solo mezclado ya masterizado pensándote en un chamaquito tú quieres hacer ritmo no tienes recursos samplealo de ahí no tienes que tocarlo papi este chamaco me mandó un CD por correo Diesel todavía estamos colaborando en cosas tenemos un tema que hicimos con Farina que sale ahora sencillo de Farina en par de meses creo brother y ese tipo me mandó un CD de ritmo durísimo y cuando yo leo la carta escrita a mano que decía captó la señal había sampleado las baterías mías para hacer los ritmos que el chamaco hizo papi y me acuerdo de llamarlo decirle donde tú vives esto ya creo que de la isla papi yo vivo en Aguadilla bueno cuánto tú te tardas en jalar para acá para el área metro ahora y papi Diesel le hicimos muchísimas cosas el resto fue historia con Diesel hicieron muchas cosas durísimas cuando Omar hicieron cosas durísimas entonces salió el sol un bandorero acuérdate también dice es una base que habíamos hecho juntos y el primer tema que colocamos que Diesel participó que se elaboró pero salió de una base de él es Corazones de Yankee en Barrio Fino el primer tema que ese chamaco colocó está en Barrio Fino gracias buenas noches y un chamaco muy noble de una familia super buena el hermano el hermano también le mete durísimo a los ritmos ¿me entiendes? obviamente sumándole a eso que estamos hablando que las canciones empezaban con una marca y era la marca de eco tengo que hablar obviamente de bandoleros que desde que arranca yo todavía yo le he enviado a Don Omar antes de la entrevista que hizo con nosotros estábamos animando Ultra Festival y la generación de ahora todavía cuando empiezan esa guitarra saben que cantan bandoleros Gloria a Dios es mi canción más grande y es un honor haber sido parte de ese momento de la historia que era real porque eso que narra esa canción pasó y lo vivimos con William en realidad yo recuerdo ir con Tego a la corte en apoyo esa guitarra yo traje a un guitarrista que es un maestro que se llama Tony Rijos y teníamos una relación brutal que yo no había conocido a él en mi primer estudio porque la primera persona que grabó en mi primer estudio el primer D-Lab que esto a ustedes los va a sorprender muchísimo fue Ismael Miranda y Andrés Jiménez que llegaron con este guitarrista fueron las primeras gente yo grabé en el primer estudio que yo hice con mi viejo que tenía la alfombra en las paredes ever y ese tipo llegó con ellos algo de lo de Vieques de los del disco de protesta de Vieques y grabaron y se fueron pero yo hice mucha química con el maestro y cuando yo veo ese tema era una base que nosotros nos dimos cuenta que caía con el coro de Don y a esa base que la montamos que ya era una base que se había montado antes que Díces la tenía la elaboramos y eso lo escribió Tego y le escribió Don y se grabó y yo sentía esto obviamente está brutal esto es un tema increíble pero algo le falta le falta esa emoción sentimiento la guitarra es un sentimiento la guitarra es un sentimiento algo que sea una película y que fluctúe todo y papi ese tipo lo llamé y al otro día se montó en un vuelo estaba en Punta Cana haciendo el disco de Julio Iglesias voló fuimos a almorzar fuimos al estudio le puse la canción la escuchó dos veces me dijo dale estoy listo yo digo espérate hijo animal Tony Rijos era el director de la banda de Ricardo Aljona por muchos años de Tommy Torres es un gran amigo y un animal tocando guitarra wow y es parte de una obra maestra que duro escúchame ese tipo tocó yo apagué las voces y lo grabé con el ritmo para que no le influyeran nada de las voces en lo que él iba a hacer él grabó como 4 o 5 takes 4 o 5 minutos pam 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 tuvo como media hora me dijo Eko tú me dices si quieres algo más yo estaba a punto de vomitarme encima porque ya yo tenía en mente desde que oí todo lo que él tocó ya yo iba poniendo markers en pro tour según él tocaba yo decía ya yo sabía las partes que yo iba a poner donde ya yo estaba oyendo la canción la estructura del tema ya tú la tenías ya yo oía la canción terminar en mi cerebro lo llevé al aeropuerto y vine para atrás a editar esa guitarra sin parar no creo que yo no creo que comí hasta el otro día es de las veces que más yo he estado pegado de pro tours porque todo se oía bien pero es no todo se oye bien es de todos estos cambios que beneficia la canción porque lo dije en el panel ayer de SISAC y de Rimas Publishing el protagonista de esta industria es la canción no es ni el productor ni el artista esto es un negocio de canciones brother y la gente se lo olvida esto es un negocio de canciones y bandolero si el ritmo tiene mucho que ver en el éxito que tuvo pero ahora mismo lo que se convirtió dime tú cuántas veces no has visto que no la pueden cantar en los shows porque la gente la canta completa a capela completa eso es más grande que cualquier Grammy eso es más grande que 20 millones de pesos en el banco porque eso es dejar tu huella y hacer que tu música trascienda eso a mí me gratifica pero gigantescamente si me entiendes esa guitarra ese hombre zumbó ahí 4 horas de guitarra eso es un tema perfecto sí, sí, sí son una pieza perfecta pista, mezcla, batería la estructura los dos artistas los versos el coro no falló en absoluto yo creo que hemos hablado ya volviendo a la entrevista empezando que empecé con el baloncesto la música para interrumpir sabías que iba a ser un palo para finalizar el bandolero sabías que iba a ser un palo a este nivel sí interesante suficiente que Tego Calderón mi hermano había grabado pero yo sé que había escrito ese mismo día y estaba tal vez leyendo y después que ellos se fueron y edité y escuché en los primeros takes me acuerdo llamarlo y decirle brother yo creo que tú puedes grabar de nuevo mejor y él viajaba el otro día y él me dice pero yo viajo Hacho tú estás loco como que no pero Hacho pero brother y obviamente trabajamos mucho de la mano y gracias a Dios bendecido de ser parte de la carrera de Tego y Tego me escuchaba mucho y grabamos mucha música en los estudios juntos ¿no grabó de nuevo o sí? y le dije bueno mira pasa por el estudio yo sé que tú viajas porque me acuerdo que tenía un viaje pero mi estudio aquí tú sabes que es cerca del aeropuerto escúchalo y si tú lo oyes bien tranquilo yo brego con esto pero hermano yo creo que lo puedes tirar mucho más duro y ya sabiéndote un poco mejor mi opinión ven y escúchalo y lo escuchó como una o dos veces me miró y me dijo dale vamos a grabarlo y volvió a tirar todo súper rápido 15 minutos 20 minutos tiró todo y yo estoy 100% seguro que eso hizo una gran diferencia en la canción porque es una canción demasiado real que o sea yo no pudiera cambiarle una sílaba a esa canción y la letra y todo lo que ellos dijeron es muy muy completa una canción completa ¿me entiendes? pero que precisamente en uno detectar lo que puede mejorar antes de que salga es el trabajo de un productor porque a la que eso salió por ahí papi si hay una nota fuera de tono si hay un bajo distorsionado si hay un error si el error es del artista pero la culpa es del productor que permitió que pasara y no lo corrigió ¿puedo ocasionar que un tema no se convierta en un hit? uno tiene que anticipar todo lo que la gente puede ver como una cagada todo lo que puede ser un defecto porque tú eres el que estás a cargo mano tú eres el último quality control eres tú y peor aún cuando yo también soy quien mezcla y masteriza porque aparte de producir ustedes saben yo mezclo y masterizo mucha música de mucha gente que es algo que también me apasiona un poco de masoquismo porque no sabía que era algo que consumía tanto tiempo pero ahí le metimos porque cuando yo pegué a producir aquí música no yo dije ajá pero ahora como ya hago que esto suene como debe sonar exacto y la poca gente que yo pedía que mezclara sonaba malísimo la música yo dije tengo que aprender y me leí los libros y aprendí hemos hablado ya hay como 10 20 sortijas de rap en rap nada más campeonato MVP hay reggaetones de eco a ese nivel a ese nivel de esos rap icónicos como dice Mikey que me puedan mencionar bueno yo he colaborado en mucha mucha música y yo te diría que el 80 90% de los reggaetones que yo he colaborado ha sido con otros productores porque yo tuve claro que aunque podía hacer reggaetón lo que me apasionaba era los otros y el bizcocho es suficientemente grande para poder compartirlo ¿me entiendes? claro hay muchos temas que yo he colaborado que en verdad ni me acuerdo de los títulos me puedo acordar de Prum Prum Rimi y Ander no ya ya con que ya te fuiste no pero ese en verdad es de Blas hueca pero yo colaboramos son muchos temas esta pregunta viene porque hablando con Farru Farru me dice que tu le hiciste el primer disco de él que tu le hiciste el primer disco de él ¿no fue? si TNPR yo creo que el talento del bloque el talento del bloque el talento del bloque él me dice que él estaba super emocionado porque tu le trabajaste todo eso y ya tu eras de renombre y eso es un disco mayormente reggaetón si no me equivoco lo mismo si no me equivoco ahí había muchos temas de ¿del D.A. y del? no no de creo que era el Wizard ok puedo estar mal pero lo que pasa que por lo mismo que te hablo ahorita que yo creé en el estudio y sabía que el estudio iba a tener una necesidad sí a mí me llegaban muchos reggaetones y muchas canciones que ya sonaban pero como semi completas que podían mejorar exacto y muchas veces era yo meterme en el piano y añadir cosas pero coger básicamente ya la idea hecha y hacerla mejor sí el macro ¿me entiendes? y entonces pues todo lo que ya me dieron en Pro Tour como también yo iba a mezclar las cosas en la mezcla muchas veces yo terminaba coproduciendo muchas cosas porque ya yo en la mezcla decía ok estas baterías aquí están arrancando muy rápido vamos a moverlas para acá que es un proceso de producción y mezcla a la vez ¿me entiendes? por eso es que me participé en tanta música no que tu macro es rap y eso del saque yo lo dije porque reggaetones que yo haya hecho full soy un poco malo a veces con los títulos de las canciones tú me dices más o menos bandoleros no se me va a olvidar los de tempo tempo de gálgora sí el de los últimos contra mí van a caer todos los reggaetones del Buda Family que hay un montón que hay uno de Speedy que se pegó en la madre te invito a ver con fuego te invito a ver no te invito a ver no te abrazas ya y el otro de tempo descontrólate ahora si mami descontrólate todo eso ya ok posiblemente otro pero pero no no me acuerdo porque eso si soy tal vez yo solo yo solo con Blas con Black con el mismo tempo que participaba en las cosas de él pero bueno participaba en cientos de reggaetones complementando lo que otros productores que tal vez son fuertes de reggaetones claro mejorándolo ahí voy no hay nadie en el género fanático o colega que si yo le digo un top 3 de productores de rap no hay nadie yo creo que no existe nadie que no te meta en la ecuación tienen que pero si acompañado si vamos como Flow Bórico Aguerrero acompañado de ese álbum de 10 raperos que tú me pusiste tú vas a elegir a un productor para hacer 10 tracks de reggaetón que productor tú eliges que productor a eco le gusta haciendo reggaetones que a ti te gusta mucho dime uno nada más que te encante porque uno nada más bueno porque son dos tú vas a hacer el de rap y él va a hacer el de reggaetón y Flow Bórico Aguerrero Flow Bórico Aguerrero ya hay muchos que te gustan estamos claros pero el mío es Blas otra cabronería pero oye pero nutritivo yo me voy para ir para aportar para aportar yo me voy pero por lo menos 3 claro tiene un top 3 es válido tiene un top 3 porque el reggaetón es más vamos a ir es injusto dejar a un Tiny si claro obviamente a Looney Tunes Noriega si no tiene que ser 3 Zumba Tiene que ser Ulva y ahí tiene una variante porque puede ser o con Romy o con Monzo pero que esté Ulva Diablo él tuvo dos tag teams preferibles serían los 3 ya tiene que ser Blas obligado y obviamente Looney ya está ya está muy durísimo muy durísimo un álbum caro cuál era cuál era ese artista que tú dices esto era un fenómeno la cabina cuando yo me disfrutaba mucho grabarlo siempre me lo he disfrutado grabarlo este tipo es un fenómeno están estos tipos que graban bien van boom 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 pero este tipo era un fenómeno me encantaba estar ahí con él ha grabado mucho yo lo sé pero estoy hablando de y uno nomás dame no dame dame un top 3 tempo número 1 ¿por qué? antes de que me digan los otros dos ¿qué tiene qué características que los tienes que poner en el número 1? papi que teníamos una química que era una química que de mirarnos ya sabía dale ni me diga ya sé lo que hice mal ya Tego con Tego lo mismo hacíamos mucha grabación buena 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 y Vico sí y un cuarto que se llama Apache venezolano hip hopper que debió estar en la lista esa 100% full full que había un disco que era Apache Can que era Apache Can Cerbero que tiene que chequearlo un solo tema o dos he escuchado de ellos dos que obviamente en YouTube haciendo research ellos tienen como un video y una historia que nunca he contado yo estaba produciendo un disco de Apache y volamos a Panamá a trabajar con Cafu Banto y nosotros la semana próxima yo iba a volar Cancelbero porque yo iba a empezar en Panamá a producir o por lo menos ver la química entre nosotros para hacer el próximo disco de Apache Can que era Apache y Cancelbero y eso fue la semana que pasó el incidente que murió Cancelbero y no llega hasta producir un temita Cancelbero pero Apache es un tipo al igual que Vico perfeccionista al extremo de las sílabas de las letras de los respiros de los puntos las comas y las pausas hasta que no tiene todo todo tal y como va no hace a nadie perder tiempo ni trata de meterse a grabar ¿me entiendes? y Vico si ahora mismo este último álbum es otro ejemplo de eso que este último álbum él produjo a través de los años con otros productores mucho pero centralizamos toda la información para yo mezclarla masterizar y grabar y que terminara en nuestro estudio todo lo que faltaba del disco y Vico no entra a la cabina hasta que el tema de sábado 14 que es el día después de viernes 13 pero ese tema está cabrón pero es un tema que a mí me consta que él estuvo como semana y pico escribiéndolo a la vez que hacía otros temas y hasta que ese tema no estaba pero de que hasta la última sílaba pausa respiración completo no me dijo vamos a grabarlo ¿lo hiciste con poder? el disco que hizo Cristiano ¿tú lo hiciste o no? no trabajaste en ese álbum yo trabajé con Vico en honor a la verdad desahogo y ahora 12 o 13 años después de este proyecto pero ese es olvídate también ese es papá como dije ahorita es la columna la primera columna de este edificio tal vez ahora el edificio es tan grande que esa columna no se ve bueno si esa columna no existiera el edificio se hubiera caído ¿estás de acuerdo con lo que dijo D.Y. en un momento dado que a lo mejor Vico no es del género como tal este porque reggaeton es una cosa y rap es otra cosa? no sé por encima que hay una polémica pero no estoy cien por ciento ni la vi para saber ni opinar pero Yankee tendrá su opinión igual que Vico y Yankee también hemos trabajado muchísimo y es otro ícono y otra columna de este género ¿me entiendes? yo creo que el fin del día también hay mucha atención a cosas que no son queremos a veces sin darnos cuenta hacer la bola cuadrada y la bola redonda la música es música urbana y dentro de la música urbana está el hip hop está el rap ahora está el drill el trap el danso el arambí el reggaeton rap maliantoso rap comercial rap off tempo ahora está el afro y están las evoluciones tropicales porque Chino y Nacho era urbano el género urbano lo que pasa que cuando se pegó tal vez en un momento el reggaetón que encasillaban todo el reggaetón pero yo estoy seguro que si tú haces un rap y te dicen que eres un reggaetonero o te encasillan el reggaetón están equivocados porque es como decir esto es un restaurante de comida china que estén vendiendo hamburgues no es lo mismo ¿me entiendes? cierto a veces hay una confusión y es una confusión de los medios por no darle la importancia de educarse no ustedes porque ustedes ya están al día y los chamacos hoy día están al día de todo pero para atrás cuando explotó Barrio Fino Vico Tego todo era reggaetón todo era reggaetonero que hicieran rap y el reggaetón es un tipo de música dentro de lo que es género urbano es un ritmo como en la música romántica está la balada el bolero ¿me entiendes? todo es parte de la cultura sí hermano tú sabes y obviamente Vico y Daddy Yankee es como decir Tupac y Viggy son momentos diferentes cosas diferentes pero que fuera esta industria si no hubieran existido ninguno con el mismo peso claro que sí hay mucho otro talento guárdame ese clip de Echo ahí para los ríos de Instagram me gusta mucho eso y me lo mandan para repostearlo no hacemos un collab salimos de Echo y vamos para Poli Rizarri que escucha Poli Rizarri o Echo puede ser fuera de lo urbano de aquí lo urbano aquí lo urbano no quiero que me mencione morenos de allá que cantan que cantan eso es lo que tú escuchas nada más no escuchas salsa no escuchas Charlie Zá ok sí es válido es válido escucho de todo pero pero que te gusta charlizano estamos hablando fuera de lo urbano charliza casualmente estaba en mi estudio en Miami ahorita ahorita sí que no sepa de Charlie buscalo es un fenómeno pero un fenómeno que escuchas que te gusta escuchar por ahí para fuera de lo urbano te hablo real y esto los amigos míos de mi familia lo saben porque van a mi casa que si para la piscina compartir y es como que hermano porque no hay música ah diatres sí se me pasó mala mía porque papi yo vivo todo el tiempo oyendo música si no es produciendo es mezclando a veces yo sin darme cuenta no quiero ni oír música ok y claro uno ser productor ingeniero uno puede oír una canción y disfrutártela tú estás diciendo bueno y porque hicieron ese coro ahí porque no esperaron hacerlo después ese bajo está duro pero que es esto uno evalúa todo sin querer críticamente pero yo si escucho mucha música brasileña mucha música samba jazz brasileño wow en lo americano mi rapero favorito se llama Talib Kualib y tuve el placer de grabarlo y ese file está con el de Mr. Chicks que algún día aparecerá por ahí y mano salsa salsa vieja la gorda la gorda eso sí me gusta Jerry Rivera que es gran amigo también esas canciones papi a cantarla una galillau la gente no sabe porque son excelentes canciones piezas increíbles piezas que no se ponen viejas esos temas de la afania y de la sonora y mucha gente no sabe porque escuchan el producto ya terminado pulpa eco pero para mezclar y masterizar que es tu trabajo dentro de tantas cosas que haces papi tú tienes que escuchar el tema a veces cientos de veces y te vas a descansar el ojito y otro día vuelve y la pone y le encuentras un fallo que yo me imagino que cuando salen a la radio tú dices cambia la emisora yo ya tantas veces el proceso producir es brutal pero la mezcla y la masterización es bien bien importante la calidad porque es una canción excelente que suene malísimo la gente no la va a poder disfrutar es como un un Lamborghini que está asqueroso no estás viendo el fan o no estás viendo el Lamborghini que te recorten y hacerte cerquillo exacto me entiendes pero pero es algo que toma tiempo bastante hay canciones que toman una o dos horas hay canciones que toman cien horas yo sabía estar una semana mezclando la misma canción digo mezclando otras cosas entre medio pero virando virando porque también algunas tienen un montón de canales y demasiadas muchas cosas o cuatro cuando hay muchos features y cinco o seis gente tú quieres que todo el mundo quede parejo el mismo volumen el mismo color y sabiendo que si no el que quedó bajito se va a encojonar contigo y no le vas a mezclar nada nunca y va a estar molesto pero y también tiene que aprobar el artista el money en la disquera es una faceta que muchas veces se toma por desapercibida de este proceso pero yo me lo disfruto yo tengo mi estudio de mezcla en mi casa también tengo estos estudios comerciales que construimos en mi casa pero algo personal lo tienes lo has tenido siempre sí pero y lo tengo más hace como diez años tú sabes que que en verdad comparto mucho más con mis hijos y primero que todo soy padre después seré todo lo que soy pero creo que uno sin darse cuenta malgasta mucho tiempo valioso en la vida trabajando y buscando esa esa recompensa y esa meta y a veces Dios te da la recompensa ahí de gratis que es la familia tú me entiendes amén y y yo esto no lo he contado pero pocas veces creo o mi esposa y yo perdimos unos gemelos aquí que nacieron los vimos nacer y los vimos morir para descansar y el trato que le dieron a mi esposa aquí en centro médico que fue donde nos dijeron que fuéramos por la situación fue como un animal papi la mandaron para la última camilla le dieron todas las pastillas y mira que pasó no que esos bebés no son viables como dice tranquilo papi que están vivos pero fíjate no merece que la atendamos porque se van a morir como quieran y papi eso fue lo que a mí me hizo decir número uno me voy de Puerto Rico porque también era un momento que la industria estaba en un bajón con la piratería y todo y un refresh nuevo de otra oportunidad de otras cosas y de mejor calidad de vida pero me abrió los ojos de decir tú no vives listo para enterrar tus hijos cuando nació mi hija yo dije yo no voy a malgastar tiempo que si sabes lo que te digo esto que vamos a hacer vamos a grabar porque si vamos a hablar por cuatro horas cosas que no generan nada yo me voy a jugar con mis hijos y viro en tres horas y grabamos una ¿entiendes? porque uno sin darse cuenta en esto de la música que es tan entretenido y tan activo y tan interesante y ustedes lo saben porque ustedes han compartido con artistas en estudio papi se van cientos y miles de horas y no existe tal cosa como yo empezar una canción y decir terminé una mezcla tú nunca la terminas tú siempre vas a escuchar algo que hubiera cambiado o subido o bajado o mejorado es uno saber cuando ya el tema está suficientemente bien y jalar el plug y eso toma mucho tiempo y por eso yo dije yo voy a hacer un estudio bien en la madre en mi casa para si me quiero levantar a las cinco de la mañana en boxer a mezclar porque tengo una musa o hacer un ritmo lo voy a hacer y para el hecho de poder decir llevo cinco horas mezclando déjame coerme una pausa juego con mi hija y ahora con el nene que tengo un nene de cinco años y viro para atrás y termino el tema ahí mismo pero lo tengo que guiar una hora para el estudio esperar llegó el otro a grabar llegó alguien a una reunión cuando vienes a ver tu vida era ver a tus hijos durmiendo pero no jugando con ellos no y ahora en la era digital es bueno porque te envían todos los proyectos y tú los abres en ProTour en tu vuelta y empiezas a trabajar antes había que ir tráeme el CD tráeme antes era con disco duro el disco duro las mezclas el pendrive el barrio fino nosotros ahí yo mezclándolo era quemando CD las estivas de CD con números y con la libreta con las notas cuál es tu canción favorita de ese álbum ese álbum es salvaje 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 ese álbum es una obra de teatro cierto Corazones 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 es tu tema favorito mi favorito pero hay demasiado muchas buenas canciones hasta el de Tomy Viera en ese álbum fue bueno todos hasta los interlux son buenos todos hermanos háblame háblame de háblame de ecosistemas el tema del final de los nombres de los pueblos eso fue eso es estúpido un disco perfecto ese disco es perfecto háblame un poco de ecosistema ecosistema como te dije empezándolo en verdad empecé a grabar desde antes de la pandemia wow así que eso lleva ya pero si el tema el tema de Pulpa y Mikey no va para el disco nos dijo fuera que sí ah ok ok exacto es rap pesado que lo hablamos que quería ser más o menos como flow pero un rap que cambia mambo exacto durísimo papi no esto un proyecto después de trabajar bastante tiempo va a ser exacto 28 por 29 años para otro hacer cosas que tal vez digo no que sean para mí pero ponernos participar yo de ser dueño de los temas tú sabes no lo he hecho nunca en mi carrera debí tal vez haberlo hecho que se yo pero papi para mí Dios tiene un plan siempre mejor que el de uno y el ecosistema de mi disquera también que es el nombre ahora estamos desarrollando algunos artistas tengo unos chamaquitos que filmé que son unos gemelos se llaman Los Gemelos con Z Full Urbano es Pop Urbano son dos chamaquitos good looking super carismáticos talentosos un proyecto de desarrollo todavía no vamos a sacar nada pero estamos desarrollándolo con mucha fe y tengo una artista firmada gringa de Alabama Annie Grace pero gringa que gringa lo único que sabe decir en español es no pero la puedes poner la puedes poner a grabar con Mr. Chicks no no encaja pero gracias por la sugerencia oye invertiste 6 mil dólares pero eso se llama así eso se quiere coger la mérdida eso es un lo único entre el artista que tiene el ecosistema ahora mismo ahora mismo sí ok pero con miras de es que se coge mucho tiempo también y los artistas son como hijos requieren mucha atención y todo depende de la expectativa que tenga cada artista de lo que tú vas a proveer porque a veces tú filmas un artista y el tipo piensa que tú lo vas a mantener de ese momento en adelante exacto y cuando tú no firmas a alguien yo creo que tú estás dándole herramientas y dirección y una oportunidad y estás poniendo tu tiempo que es lo único que en verdad tiene valor en apostar que va a funcionar pero no todos los artistas funcionan y es un proceso complejo yo estoy full ahora enfocado muy forward en lo de ecosistema tratar de pegar a sacar el sencillo ya pronto estamos colaborando en otras cosas de otro montón de artistas y canciones que no han salido hay una canción de Snoop Dogg con Billy Ray Cyrus que hicimos hace ya como Ñipico que no ha salido yo creo que Ego tiene el power para volver a juntar a Don y a Tego en una pieza hay que ver hace poco estuvieron en Tarima juntos en Tarima juntos y no mano eso es épico tú sabes esos dos son hermanos lo que ellos dicen en lo que Tego dice la canción de William Landrón somos socios del hermano de la avenida eso es real 100% esa gente eso sabe hay una buena 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 química Don Juan nos habló muy 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 bonito selló esa hermandad pero mano ecosistema para algo como yo digo ahora mismo yo gracias a Dios he logrado muchas cosas y el logro más grande mío es lograr ser parte de tantos artistas que se han convertido en iconos y son tan grandes tu legado está ahí porque tú sabes el uno ver a un arcángel de la gueto Farruko y B-Queen que ya era grande cuando yo trabajé con ella pero trabajamos mucho más mucho mucho esto Yankee Tego Tempo por ahí para abajo Coscu es gratificante porque oye uno trabajó y si también uno cobra por el trabajo pero mano nosotros yo siempre yo no he grabado ni he producido a nadie en mi vida que yo no crea que tiene talento y que yo estoy realmente haciendo una obra para aportar a que llegue a su éxito no importa lo que me estén pagando ¿me entiendes? obviamente hay mil factores la actitud del artista la disciplina el mercadeo bla 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 pero mano uno ver lo que se han convertido este género y gente como Wisin y Ander que son mis hermanos y uno haber estado ahí cuando cuando era un sueño ¿me entiendes? cuando ver 20 mil dólares era como ver un millón papi es es gratificante uno ser parte ¿me entiendes? y como digo yo estoy en mi lista con todo lo que he hecho a pesar de reconocimiento y los años que llevo yo estoy como por el tercer escalón o cuarto de lo que pienso hacer antes de decir nos chequeamos nos vemos en otro momento pero ya pero falta mucho falta mucho del ecosistema y del laboratorio yo no soy de roncar mucho pero falta mucho aportando a eso que dijiste a mi me gusta cuando los colegas reconocen el trabajo de cada uno estaba hablando con W que acabas de decir que son tu hermano estaba hablando con él y me envió un mensaje bien bonito yo le pregunté con permiso si podía poner esto aquí porque de verdad de verdad es lo que estás diciendo súper gratificante a mi me encanta cuando hay eso bien genuino lo voy a poner por aquí para que lo escuchen que no es de un lado nada más de respeto a mi antes de yo arrancar tú sabes que pulpa antes de yo arrancar y ser grande yo me quedaba en casa de eco mi relación con eco es una relación bien personal bien bonita yo quiero mucho a eco inclusive a mi productor el que le da la oportunidad también es eco el químico sabe eco también es un mentor eco yo me quedaba en su casa y iba al estudio y me ayudaba y trabajaba con nosotros y mezclaba nuestras canciones eco es una pieza muy importante en nuestra carrera eco es un líder y cuando estés con él dile que lo quiero mucho y que loco por darle un abrazo brother que bueno que lo vas a entrevistar eso yo creo que es lo más eso que entiendes eso es lo más que llena yo creo eso llena y que papi y obviamente Juan Luis Morera es un caballero en este género como todo el mundo a veces está tan pendiente de la película se olvidan de están tanto en el personaje que se olvidan del actor se olvidan de ser así yo no he oído más de 20 artistas decir gracias por eso me atrevo a poner el audio porque yo sé lo que es papi y a veces uno tiene que papi recordarle de donde uno vino como esta gente son papi a mí o sea mis viejos que mi mamá mi mamá se acuerda de Wisin y Yandel nosotros con ellos y lo ve y se emociona y llora como si fueran hijos de ella porque quien iba a pensar papi esta gente han recorrido el planeta esta gente los extraterrestres eso mismo la gente sabe el nivel de Prince el nivel de lo que fue el Big Presley a veces los latinos nos olvidamos de lo grande que se han convertido si hay artistas que pueden estar enchuletados son esas dos personas y no lo están enchuletados yo digo mucho eso y pongo chuletas en los comments a 10-30 sin embargo vemos vemos artistas a veces arrancando su carrera que se enchuletean y nos dicen papi y Ande no están enchuletados tú no te puedes enchuletar pero eso es parte del proceso de aprendizaje tú sabes a veces la gente tiene que darse con las paredes para saber que son de cemento y no de fondo pero papi eso es no agradecido y no me va el tiempo de verlo en esta visita pero estamos hablando le he trabajado para darle cosas remoto en Miami y obviamente tiene que salir en el ecosistema él y los chamacos que él está trabajando que están durísimos Claudio Linares como compositor Crisandro Crisandro la chamaquita Brea trabajamos unas cosas con ella el año pasado Drea con este chamaco que tiene que era de los que iba a salir en la banda le producí le producimos varios temas se me fue el nombre ahora mismo Abdiel Abdiel durísimo ese chamaco es una estrella hicimos un sencillo que salió el año pasado y tenemos como 5 o 6 temas más de él en la base en la base hay mucha gente no y Jai Papi Jai es mi hermano toda la vida agradecido de uno yo nunca planifique para todo esto lo que pasa que yo siempre a la par de lo creativo y la pasión por la música traté de tener la mente de negocio y de estar un step para adelante de no esperar que se le ocurra ya cuando se te ocurrió a ti yo lo hice y lo tengo en 4 sabores entiendes porque yo creo que uno tiene que estar a la vanguardia y hoy día como está la tecnología y el negocio si tú no estás mirando 10 millas para adelante estás bien jodido definitivamente pero tú sabes que yo creo también que esto es parte de a lo mejor si tú no estuvieras haciendo nada no estuvieras en nada ya estuvieras retirado o lo que sea te llevas tú en el corazón que sembraste bien cabrón y estás recogiendo porque de verdad de verdad papi eso es grande no todo el mundo habla así de otros artistas te voy a hablar de otro líder rapidito que hablé reciente con él le dije que te iba a tener aquí este Gavilán despertando conciencia y Gavilán me dijo el eco a lo mejor no sabe lo mucho que yo lo respeto él no se lo imagina a lo mejor ese macho iba para mis videos y que él me decía que tú le servías como de director sin cobrarle nada tú estabas ahí oseando en cómo se llama eso en Villarrío Villarrío papi el Gavilán claro que sí y los interludios de Barrio Fino exacto está bien bien agradecido contigo que bueno que bueno y yo imagino que tiene que haber un sinnúmero de artistas que que hoy por hoy papi sembrar para cosechar y de la siembra y óyeme de igual forma estamos viendo si rehabilitamos como lo de los estudios de aquí el laboratorio de Puerto Rico hicimos estos estudios en Miami de Lab Studios porque lo mismo yo creo que esos estudios como les comenté fue un catalítico de que pasaran muchas cosas buenas y que se abrieran muchas puertas y esos estudios llegó a ganar grabar ahí Puya de Andy Montañez Gilberto Santa Rosa Cultura Profética otro montón de gente que no era urbano porque yo dije espérate yo estoy trayendo una consola de Londres esto no es solo para hacer reggaetón y rap hay que sacarle la pulpa hay que sacarle la pulpa todo lo que tenga que pasar y de igual forma estoy tratando de rodearme con gente talentosa con visión expandir mi equipo y con esta nueva cepa de gente que está saliendo que hay mucho talento también brindarle lo que yo pueda brindar a la carrera de cada uno mira hace 5 minutos antes de llegar aquí estaba tirando Caspel que ya el lunes llego a mi mañana llega el lunes lo puedo meter para el estudio una máquina de trabajo durísimo lo que está haciendo John Chimmy durísimo Hydren bien para y Nixto Nixto era ingeniero en D-Lab Nixto el que está con John Chimmy el DJ el que sabe Omar el coach está haciendo algo durísimo que lo vengo viendo hace años antes que se le empezara ahora viene su concierto durísimo y super alegre este chamaco que tiene Eric Akes también durísimo sabe Eric Duval lo que logró con Raúl sabe estuvimos en el camino ahí apoyándolo en otras cosas tal vez más ejecutivas porque tú sabes que yo también funcioné como de especie de AR para Warner por unos años ayudando a hacer ese puente de la industria como yo le dije que nos reunimos en Miami allá con los artistas para que firmaran a unas disqueras y mayor y ha ido creciendo eso porque llega el punto papi que las balas funcionan pero llega el momento que hay que matar elefantes y por más el momento que tú tengas toca recurrir a un major label o una compañía multinacional porque y esto lo hablé en el panel nosotros y a nuestro teléfono tenemos la virtud de cualquier canción hacerla que llegue a todo el planeta a todo el mundo papi igual que este igual que esto este podcast cuando lo zumben pero en verdad en verdad la música todavía tú no tienes la forma de tener un app que te cobre para atrás todo lo que generó en todo el planeta tú tienes cómo enviarlo pero tú no tienes directamente cómo saber en todas las estaciones que sonó quién le dio play en qué discoteca en qué karaoke quién lo bajó quién lo compró llega al punto que necesita cuando la música ya crece a nivel mundial una infraestructura mayor para seguir escalando si no te quedaste grande pero no te hiciste gigante y las disqueras no que me clavaron pues te clavaron porque lo permitiste porque los contratos todos dicen lee todo y consúltalo con un abogado mucha gente se queja que los contratos que me firmaron si tú estás en una mala situación es porque no leíste y no negociaste y accediste sea por necesidad o por un cheque pero mucha gente se queja pero todos los contratos de la industria de la música tú los firmas y los lees y se supone que los consultes con alguien que sepa más que tú a veces uno tiene que papi ser hombre y ya yo cumplí eso tengo que cumplirlo y pasar la página y voy para lo próximo ¿sabes lo que te digo? y hacen falta en ocasiones major labels major publishers en otras ocasiones la fórmula independiente que hay muchos artistas es increíble porque las herramientas que tenemos digitales hoy día es demasiado claro pero bueno yo estoy aquí para trabajar con los nuevos con los que ya son mis hermanos de toda la vida con todo el que quiera trabajar que tenga talento yo estoy activo yo no paro a mí tal vez no me ven haciendo 200 entrevistas ni tomándome 4700 videos en Instagram porque papi yo estoy bien ocupado haciendo música y compartiendo con mis hijos disfrutándome cada segundo ¿me entiendes? pero créeme yo no estoy ni quitado ni retirado que la gente dice no, eco papi eco está retirado con todos los millones está retirado papi yo lo menos que soy es conformista y el dinero no trae felicidad el dinero solo facilita cosas de la vida que pueden hacerte feliz y papi yo no voy a parar hasta que en verdad ya sea de que ok ya hice suficiente me voy a quitar para dejar esta cepa que recluté y los chequeos de lejos pero y si y si de casualidad hiciste lo suficiente ya como estás diciendo y te quieres retirar y te pasa como le está pasando en estos momentos a Yanko a Lessi no a Lessi a Franco que tienen a sus hijos coreando grande ya sí Yandel tiene un sajo si te pasa eso que lo conocí el chapaquito durísimo si te pasa eso con un hijo tuyo te diga papi ahora yo quiero ir para allá que es lo que hay sabes que sería algo bien difícil porque este negocio es un negocio que me ha dado mil bendiciones pero un negocio bien bien malo ya y si supiera que mi hija de 10 años tiene un voz a rompa que yo la oigo y yo digo Jesús por qué papi mi hija canta bello pero un nivel pero no le pone mucha atención va me canta una canción escribe improvisa canciones completa y después se va a jugar roblox sí porque son 10 añitos son 10 añitos pero papi chacho yo no sé yo no sé qué pasaría esa no te la puedo contestar ya hay que dar hay que hacer que pase pero Dios tiene un plan siempre mejor que el de uno y uno es como el boxeador dice me encantó mi carrera pero yo no creo que mi hijo pase por todo es el sufrimiento que yo tuve que pasar pero yo entiendo exactamente lo que tú dices el género el ambiente el mundo del entretenimiento es bien 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 no hay empatía hay mucho envidioso hay gente que te mete el pie hay mucha gente que te roja pero al fin y al cabo tú eres un ser como dijo don Chesina aquí tú eres música tú eres un ser yo no te veo a ti haciendo otra cosa tú eres música no 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 ya estás en la profesión que tenemos en cada célula gracias a Dios pero si tú sabes es ahí el plan de Dios y no la nena papi la nena la nena está haciendo ritmo y todo si te cuento 10 añitos yo le dije ponte a ver videos de YouTube para aprender yo no te voy a enseñar porque es como tú enseñarle a tu hija guiar eso es un accidente seguro ¿me entiendes? hay que decir yo pago las clases y que te las den porque tú sabes pero mano hay demasiado mucho talento y hay demasiadas muchas herramientas para los chamaquitos ¿ahoy en día? para que estén jugando juegos que no le suman nada a su cerebro que busquen hacer algo que les nutra que les llene que les tú sabes la música es una terapia dime cuántas vidas ha salvado la música dime cuántos de estos artistas que son gigantescos en nuestro género si no fuera por la música estuvieran presos de seguro o muertos tú me entiendes yo creo que tiene que existir música y no va a haber artificial intelligence que reemplace lo que el humano puede crear con amor con arte y compasión definitivamente esas si las usan me pagan regalías eco de lab la leyenda el legendario productor ¿verdad? de estos grandes éxitos tanto en producciones como en temas independientes uno de los seres humanos más visionarios que yo creo que hay y que no creo que hay en la industria musical personas súper agradables súper ¿cómo se llama esto? mente creativa genuina mente creativa genuina este ser humano que está aquí lo conocí hace unos años en Miami y hoy por hoy gracias a Dios nos sentamos aquí en Tag Team con este gran ser humano así que agradecemos ¿verdad? hablo por el equipo que esté aquí y nos hayas dado toda esta clase de sabiduría y papi gracias a ustedes al revés gracias a ustedes por el foro la exposición el tiempo el interés en tenerme aquí y que sea el primero de muchos papi la música no termina y la historia si no se documenta no existe eso es así eso es nada gracias mil bendiciones y mucho éxito cuando salga ecosistema cuando salga ecosistema cuando salgas cuando salgas con tus muchachos la trulla vamos por encima igual forma en Miami tienen que hacer un táctico de moto obligado vamos por encima gracias a la gente de impresiones marrero que mira este blanco este blanco lo vamos a estar sorteando ya mismo tenemos un par de cositas por ahí un par de rifas pero impresiones marrero en Santa Juanita Bayamón es la gente que nos pone algo bien importante comenta debajo de este contenido porque tú puedes ser uno de esos afortunados en tener tu hoodie tag team así que comenta que pulpa yo siempre estamos verificando todos esos comentarios así que gracias siempre al público por apoyar este concepto y a todos los invitados por siempre presentarse y documentar esas grandes historias ¡Echo! Gracias, gracias